Si tú eres un networker que realmente se preocupa por su equipo, que te gustaría que aquellas personas que te siguen, que han puesto toda su confianza en ti, que luchan por sus sueños, llegaste al lugar correcto, el video correcto y la persona correcta. En GTR Academy definitivamente somos una empresa de networkers para networkers. Hay muchas empresas que no son dirigidas por networkers y por ende la empresa no entiende lo que sucede abajo en la red. Aquí lo que hicimos es poner un plan de compensación muy lucrativo pensando siempre en los networkers. Sabemos todo lo que te toma estar allá afuera, prospectar, hacer tu inscripción, hacer que tus socios se dupliquen, entenderlos y apoyarlos. Y creamos este sistema y plan de compensación y es el único en el mundo que está pagando al día siguiente, literal, todos los días del año, incluido Navidad y Año Nuevo. Tenemos las comisiones más altas de todo el mercado. Los nuevos millonarios de la industria están naciendo en GTR Academy. Si realmente te preocupa tu equipo, tú deberías estar aquí, porque tanto tú como ellos van a estar ganando mucho más. Somos una empresa muy sólida, muy ética, que pensamos siempre en el futuro para que tú y todo tu equipo puedan venir, conseguir un gran residual y emprender por siempre. Donde además las posiciones son heredables, para que de aquí puedas vivir tú, tus hijos y tus nietos y toda tu descendencia. Muy pocas empresas como GTR Academy. Si realmente te interesa que tu equipo esté bien, feliz y ganando, entonces contáctame. Amigo Networker, te habla Pedro Flores, un apasionado de la industria, el único networker en el mundo que pagó de su propia bolsa, de sus comisiones, la primer película de network marketing en todo el mundo. Dirigida a cine, con actores de cine, que por alguna parte de la pantalla te dejo el enlace para que vayas a verla. Me he dedicado los últimos años a ayudar a muchísimos networkers a ir al siguiente nivel. Me llaman la fábrica de seis cifras y además, esta es mi pasión. Voy a estar haciendo network marketing de aquí hasta que las fuerzas me den. Y tú y yo podríamos ir juntos en el camino. Ya no estás solo, yo te ayudo. Tírame un mensaje, por aquí abajo está mi WhatsApp. Soy el creador de GTR, así que contáctame, yo te voy al otro lado en mi WhatsApp, donde tú y yo vamos a ganar. Ganemos dinero juntos, ya no estás solo, yo te ayudo. Espero en WhatsApp. ¡Gracias!